como estamos gente a varias semanas o a pocas de que salga el 8.3 y bueno ya no tenemos muchas cosas que hacer les traigo una guía de cómo conseguir estos sets que algunos sabrá cómo conseguirlos y otros muchos que me incluyo que no sabíamos yo me enteré hace poco entonces vamos a tratar de farmear los todos en este primer vídeo voy a traer el vídeo de seis sets de placas que están en realidad algunos muy muy opes y dos formas para conseguirlos depende de ustedes si tienen la primera o la segunda forma todo lo voy a explicar aquí pero no se olviden de participar este mes en el sorteo del canal por una ficha que se puede traducir en tiempo de juego y un premio sorpresa por navidad sin más que decir empecemos el primer set es el guarda criptas es este set que estén viendo aquí es un recolor de una de las bandas de pandaria está muy muy genial y pues lo combiné con el arma apocalipsis que es una skin del arma legendaria de la especialización sangre de mi caballero de la muerte voy a modelar todo con el caballero de la muerte femenina la espalda la pueden quitar o pueden ponerla una a su gusto sí y como les dije hay dos formas de farmear este set la difícil pues todos somos farmers verdad y podemos entrar a las islas y matar muchos mogus que todos estos mogus no tienen una probabilidad una pequeña probabilidad de irnos botando pieza por pieza al matar estos mogus también consejo nos puede caer la montura del sabues eterno del quinsho que yo ya la tengo y la difícil pues la segunda forma es meternos la mano al bolsillo sacar nuestro oro y comprarlo en subasta ya que este set se liga al equiparlo entonces yo lo compré más o menos en 12k en el reino de que el talas el segundo set es el geo peñasco también es un recolor los que jugaron cataclismo o los que farmeamos bandas de cataclismo conseguible en el bastión del crepúsculo si la capa esa decisión de ustedes y el arma si es el rasgador infernal conseguible en ciudadela de fuego infernal en el señor bill sakun en modalidad normal pueden ponerle otra arma del arsenal de sus apariencias si lo quieren obtener farmeando en las expediciones insular tendremos que matar a muchos elementales de tierra estos bichos o esta facción es la que nos va a dar piezas para completar nuestro set del geo peñasco y si no queremos farmearlo pues nos vamos a subasta y lo vamos a encontrar todo en aproximadamente 8k en el reino de que el talas el siguiente set de huesos traqueteantes este set es uno de mis favoritos y es parecido a uno de los set de mazmorra de cataclismo que había en sulamán y en sulgrub estas mazmorras pero con este recolor medio blanco y azul lo combine con una capa blanca sí que es a su gusto el arma se llama shinka ejecución de dominio esta es conseguible actualmente en la banda de bandaria que se llama veranda de la primavera eterna en el boss el sha del miedo en dificultad heroico ven que combina muy bien pero ustedes pueden tomar otra elección y para farmear este set debemos farmear muchos troll de la arena les voy a dejar la imagen aquí para que cuando entren a las expediciones insulares los puedan reconocer rápidamente o gastar entre 30 y 35k en subasta para hacernos con estos sets el siguiente set es de mis favoritos es el set filo aleta es un recolor también de las tierras del fuego si y lo combine con una capa bueno blanca como ven aquí y el arma es fauce de los malditos este es una skin del caballero de la muerte sangre también le queda muy muy op si lo queremos farmear y si lo recomiendo farmear tenemos que formar muchos yinjus son estos hombres peces voy a dejar también la imagen aquí en el vídeo o pues ir a subasta y gastar aproximadamente 190 k a 195 k de oro en el reino de el talas que mucha suerte con este set el siguiente set es el set del dragón crepuscular este es un recolor morado si de alma de dragón y bueno lo combine con ultra la voz de las profundidades también de alma de dragón este esta espada es conseguible en el último bosque sala muerte y queda muy muy bien ya que el set es morado y la espada más o menos es moradita aquí vamos a farmear si queremos conseguir las piezas de este set los dragones crepusculares y también pueden botar la montura el dragón crepuscular es una nueva montura si lo queremos comprar en subasta nos va a costar aproximadamente en 78 k de oro en el reino de el talas este otro set es el set regasangre este set es bastante braicul bastante nórdico y la verdad que no hay otro set en el juego que se le parezca a este la espada la combine es la espada del gladiador vengativo que podemos comprar por cinco marcas de honor en el vendedor de tormenta y sal en terrayende obviamente aquí vamos a tener que matar expediciones insulares muchos braiculs para conseguir las piezas de este set o gastar aproximadamente 56k en subasta recomendaciones además de los sets que podemos farmear matando las diferentes facciones dentro de las expediciones insulares nos pueden caer armas muy muy caras que en un vídeo de farmeando oro que lo voy a dejar en la descripción se los puse también otra recomendación es junten doblones para el parche 8.3 ya que con el 8.3 van a salir cofres de cada facción entonces si no se quieren gastar un montón de oro comprando estos set en subasta pueden juntar los doblones para cambiarlos por estos cofres y es muy probable que puedan completar estos sets sin gastar nada de oro pero si ustedes lo quieren ya ya pueden ir a su subasta y comprarlo en un próximo vídeo traeré el los sets los cinco set o seis set que hay de tela de maya y de cuero déjenme en la descripción del vídeo cuál es el segundo vídeo que quieren ver ustedes ya que estas transfiguraciones actualmente se pueden usar en caballero de la muerte paladín y guerrero nada más gente suscríbanse si quieren más contenido como este nos vemos